Por supuesto, pero yo quiero decir algo antes. Yo conversé con José y con Daniel, y soy claro y enfático. Quedamos en un compromiso que no es la primera vez que se hace en el Pleno de la Corte. Que una fórmula de arreglo, de entendimiento que sería democrática, es que quienes tengan menos votos, no una situación antojadiza, sino una legitimación democrática, que quienes tengan menos votos se sumen a quienes tengan más. Yo públicamente me comprometí a aquello. Si es que yo hubiera obtenido menos votos. Y eso incluso fue cuestionado, creo que en la sesión... No, no se trata de endoso, porque ciertamente yo no puedo plantear de esa manera, sería irrespetuoso, yo coincido en esa parte. Yo más bien lo que decía es que conversemos entre todos y todas. De eso se trata. Pero ¿cuál es la posición al conversar todas y todos? O sea, la única vía de arreglo, si alguien tiene que ceder, parecería que una legitimación democrática es quienes tienen menos frente a quienes tienen más. Y yo me comprometí en aquello. Quiero recurrir a que no es la primera vez que sucede eso en la Corte.